¡Rido! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién las reglas de la casa? ¡Drácula es genial! ¡Oye! Los vampiros no son bienvenidos aquí. ¡Ah! ¡Snoak! ¡Buen intento! ¿Aprenderías un par de cosas de este pequeño cazador de monstruos? ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Soy Charlie. Te llamaré... Ayudante 1. Como sea, mis ayudantes. Voy a ir al ático. Ahora ustedes solo. Relájense. ¡Oh! Dijo relájense. ¿Verdad? Caso cerrado. ¡Drácula es genial! Ah, sí. Traté de destruir a Drácula. Eso es lo que hago. Soy cazadora de monstruos. En esta casa no hay lugar para los dos. Y apuesto a que está haciendo algo malo allá arriba. Mientras tanto, el cin se instala en el castillo de Drácula. ¿Por qué hago esto? Bueno, quiero llegar a entender mejor a los monstruos. ¿A quién engaño? Para llevarme el orbe de poder de Drácula. Entonces los tendré a los dos. Veamos cómo Helsing trata con los adolescentes bobos de Drácula. ¡No! ¡No! ¡No pueden salir esta noche! ¡Porque mañana hay clases! Ah, creía que los murciélagos eran lindos. Pero son tan molestos. Eh, hablando de cosas molestas, Me pregunto cómo le va al equipo en casa sin mí.